... Jerónimo Mena, director no de una funeraria, sino de un crematorio, corrijo, con un tema escalofriante, pero interesante para todos. ¿Qué es más económico? ¿La cremación o el entierro? Entonces vamos a darle la bienvenida a Jerónimo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Hay muchas dudas con respecto. Yo ahorita, por ejemplo, le estaba preguntando antes de que comenzáramos este segmento, que por lo menos en Venezuela el ataúd y la urna es lo mismo. Sí. No, la diferencia de una urna es una cajita pequeña que se usa para poner las cenizas. Las cenizas. Cuanto al ataúd, es una caja grande que abarca el cuerpo completo. Nosotros le decimos ataúd y urna a eso, y cuando lo crema es la cajita, pero no sé cuál nombre, pero no le decimos. A lo mejor también es urna, pero fíjate, no teníamos esa información. Ajá, y bueno, ¿qué es mejor? ¿Cremar? ¿Qué es más económico? Si se habla de un campo económico, definitivamente la cremación es más económica. La diferencia puede ser de miles y miles de dólares. Por ejemplo, aquí en el sur de Florida tenemos cremaciones con nosotros que empieza a 800 dólares. De 800 dólares, cuando uno entra a una funeraria, dependiendo cuál funeraria sea, el precio puede ser doble o triple o más. Y es porque tiene que haber tanto trabajo, la preparación del cadáver, con el maquillaje, vestirlo, embalsamar, ponerlo en una caja que la familia tiene que comprar. Todo esto sube el precio del entierro. Pero yo tengo una curiosidad, y es que las personas, aparte de lo económico, que ya todo el mundo sabemos que es mucho más conveniente la cremación, ¿por qué las personas, qué otros argumentos usan las personas como para llegar a esa decisión de yo quiero que me cremen? ¿Qué le han dicho a usted, por ejemplo? Bueno, también la gente está interesada en preservar la tierra, porque se supone que cuando uno se encierra un cuerpo entero, va a ocupar más espacio que si se pone en una columna, en un cementerio, simplemente con cenizo. Pero también existen las bóvedas, porque por lo menos en Venezuela nosotros compramos un terrenito, y entonces tenemos las bóvedas que son de cuatro o cinco puestos, una arriba de la otra, y ahí más o menos uno como que ahorra espacio, ¿no? Sí, sí. Aquí no, aquí no lo hacen así, aquí lo hacen también para abajo, ¿no? Sí, se hace para lo que llamamos un musulín, que es para el cuerpo entero, y puede abarcar muchos rangos, puede ser de dos, tres, cuatro, cinco, llegar hasta arriba. Ven acá, perdón. Hay muchos viejitos, muchas personas que se han hecho estas operaciones y tienen un bypass. ¿Qué pasa cuando creman a estas personas con el bypass? ¿Qué puede pasar? Bueno, primeramente el bypass se tiene que eliminar, sacar antes de hacer la cremación, porque la batería que contiene el bypass explota. Es un aparatico para el corazón, para los que no saben lo que es el bypass. Es un metal que tiene dentro del pecho de la persona, pero como es un metal que tiene un poder, entonces con el calor de la cremación, que lo mediante es 1,600 grados, y de 1,600 puede subir a 2,000 y pico. Pero es increíble como las personas también están cambiando, porque por ejemplo, ahorita, o mientras ustedes no nos estaban viendo, le estábamos preguntando a todos nuestros camarógrafos, a los productores, le estábamos diciendo, bueno, ¿qué usted prefiere? ¿Que lo cremen o que lo entierren? Y la mayoría, doctor, dijo, bueno, miren, que me cremen. Sí, tú te querías, me está cambiando la mentalidad. Yo quiero que me cremen, por favor. Yo también, yo también. ¿Sabes qué pasa? Que el tema de poder quedar viva, y que de repente, ¿cuántos casos hemos tocado aquí en este programa, señores, que de repente la gente se murió y como a las 24 horas, no sé qué, resulta que, pim, abrió los ojitos adentro de ese cajón. Mira, si te creman. Ay, no, me da terror. Si te creman, no tienes la oportunidad de tal vez, tú sabes gritar, guau, guau, guau. Pero ¿quién te va a estar huyendo si tú estás tres metros bajo tierra? Nadie te va a estar huyendo. Ay, por Dios, pero hay un tema muy importante y es el tema legal. Ok, cuando llegamos a ese momento, supongamos que la persona no tiene un familiar, no dejó nada por escrito, ustedes pueden cremarlo o se necesita alguna autorización. Nosotros obtenemos, siempre hay alguna persona que viene, una amistad, una persona conocida. Si no hay familia de sangre, siempre hay alguien que se presupone para firmar. Aquí tenemos unas cuantas imágenes de este proceso, de la cremación. Entonces, ¿siempre hay alguien, como dice usted, que da la autorización? Siempre hay alguien, sí, siempre hay alguien. Mira, hablando de eso mismo que estuvo diciendo Marjorie y Alba, de curiosidad, ¿cuánto tiempo dura el cuerpo en la morgue antes de que comience la cremación? Bueno, el estado de la Florida requiere 48 horas. Uno tiene que, no se puede cremar hasta después de las 48 horas. Ahí te das cuenta si estás vivo o no, ahí te estás dando cuenta si porque 48 horas, ahí tú sabes, sin respirar, como que... Y el tema de la religión, ¿todas las religiones hoy en día están de acuerdo en cremación? Hoy en día todas las religiones, gracias a Dios, se han aceptado. La última que era más difícil era la iglesia católica romana, que no quería que la gente prosiguiera con la cremación. Pero hoy en día el Papa de Roma dio permiso a todas las iglesias que la cremación está aceptable. Claro que sí. Así que todas las personas que se han restricto a proseguir con la cremación porque han pensado que la iglesia no está de acuerdo, la iglesia sí está de acuerdo. Y contrario a eso, ¿hay alguna regla o alguna limitación que de repente en un momento dado puedan decir no se puede cremar? No, no, es completa y ya está hecha. Y es que me parece muy bien que también la iglesia entraba en este tipo de temas porque yo creo que le corresponde a cada cual pues tener su final como quiera. Y de verdad que cuando la persona recurre a lo que es la cremación, se han dado muchísimos casos, hay muchísimas variantes de cremación. Las personas inclusive han, pues por ejemplo, hay algunos que dicen yo quiero que mis cenizas se esparzan en el océano. Inclusive escuché de uno que dijo que lo querían que lo mandaran a la luna. Y también están haciendo obras de arte, pinturas, ¿no? Con las cenizas, sí. Ahora yo le estaba preguntando igual, ok, para ustedes, porque yo no, que quieren que la cremen y eso, ok, las ponen en unas cajitas, ¿no? Estas cajitas vienen. Unas urnas como le llaman. Unas urnas bien bonitas, ok. Sí, por cualquier X razón se caen. Las cenizas primero se ponen en una bolsa plástica, se amarran bien, si se llega a caer la urna y se parte, nada se va a esparcir al piso, no. Porque está bien contenida. Ah, ok. Y el tema del precio de las urnas, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, se puede conseguir de 25 dólares a 150, 250, todo depende en el estilo, de qué esté hecho, factores individuales. Mucho más económico. ¿Y cuántos cadáveres caben en una misma urna? Solamente una. ¿Una? Sí, una. O sea, si yo me quiero, vamos a decir, el amor de mi vida va, yo quiero que me pongan junto a él, no se puede. Se puede si lo piden. Si lo has dejado escrito. Siempre y cuando que la familia firme, se puede hacer específicamente dos cremaciones a la misma vez, siempre y cuando que la familia esté de acuerdo. Ok. Pero todas las cremaciones se hacen individual, es decir, que solamente una persona por el retorto o la unidad de cremación. Y es importante que se toquen estos temas, aunque a muchas personas les puede parecer un poquito espeluznante. Pero estos temas son de los que hay que hablar con tiempo para prepararse, para que a última hora no seamos una carga para ese familiar. Así que hay que hablar con mucha naturalidad porque es un proceso más de la vida de nosotros. Terminamos, nacemos, nos morimos y también tenemos que llegar a ese momento preparados. Y de alguna manera lo que tú dices, Marjorie, que de repente tú dejas a tu familia de alguna manera, ¿sabes? Sin ese dolor de cabeza. Así que mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar todo pagadito, mi cremación está lista, hijo. Para que no tengas ese rollo, ya con el dolor de haber muerto, de repente el familiar ya tiene y entonces ya dejan todo listo. ¿Hay algún plan que tengas tú en tu sitio, por cierto? Sí, seguramente. Hay un plan que se llama un pre-need, que la necesidad viene después, la necesidad de nuestros servicios. La persona puede llenar sus planillas, siendo los pagos mensualmente o como quiera, se puede tomar hasta un año para hacer todos los pagos. Así que cuando la persona fallezca, todo está listo. Ya está todo listo, pues. Ya está. Ay, bueno, qué maravilla. Bueno, pueden comenzar a preparar este proceso entonces con tiempo, mi gente. Tienen un añito ahí para ir preparando. Guay. Este es uno de los temas que lo hemos tocado, de verdad, a tacón quitado. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Esto es un negocio de familia? ¿Penónimo o es una cosa? No es de familia. Yo y un socio son los dueños del crematorio. ¿Y de verdad es un negocio que da su billete? Bueno, es limitado porque imagínense. Bueno, pero es que verdad, también. Esto es un negocio que uno tiene que ver a los realitos. Si funciona o no funciona. Pero nosotros, como cobramos, tampoco. Es un servicio que nosotros ofrecemos a la población. No es un servicio social que otra cosa. Exacto. Bueno, fuera de Bicin nunca se va a ir. Eso sí sé. Bueno, está aquí para quedarse. Exactamente. Bueno, qué maravilla. Pues bueno, te felicitamos porque de alguna manera siempre vas a tener tu chamba allí. Y bueno, y seguramente todos estos consejos fueron de mucha ayuda. Muy bueno, muy interesante. De verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Así que mi gente, no se muevan que ya regresamos con más de Atacón Quitao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!